y hola qué tal muy buen día cada uno de los seguidores del mundo hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestra plataforma de redes sociales les saluda su reportero mario guevara desde nuestra sede principal en atlanta georgia como siempre con noticias e información de mucho interés para nuestra comunidad y hay algo en la vida que sin duda alguna maría zapata nunca olvidará y es el hecho de que un policía de georgia le apuntar en la frente con su pistola no soy experto en temas legales pero después de haber visto y analizado todas las pruebas que las autoridades poseen en contra de esta joven latina creo que hasta tiene suerte de estar viva para contar esta experiencia y es que se nos ha dicho una y otra vez que no debemos conducir tras consumir bebidas embriagantes se nos ha advertido además de que cuando un policía nos pare en la calle no intentemos huir sino que todo lo contrario que por nuestra seguridad y la de él debemos acatar sus indicaciones pero también se nos ha enseñado mil veces que cuando nos detengan debemos quedarnos sentados con las manos sobre el volante y que por nada en el mundo hagamos algo que pueda hacerle creer al oficial de que somos peligrosos sin embargo parece que a esta muchacha hispana de tan sólo 23 años todo se le olvidó por completo la noche en que fue arrestada en la ciudad de norcross el oficial benny peña patrullaba las calles de esa localidad cuando se dio cuenta de que algo no andaba bien con su vehículo y es que el automóvil se salía constantemente de su carril y en un momento hasta estuvo a punto de golpear a otro carro que transitaba por la misma vía al darse cuenta de esa situación peña le prendió de inmediato sus luces y activó su sirena para cerciorarse de qué se trataba no obstante al ver que pretendían pararla la conductora del coche en lugar de reducir la marcha y de parar cuanto antes pisó el acelerador y trató de escapársele peña inició de inmediato una persecución mientras pedía refuerzos a sus compañeros más cercanos luego de varios minutos la conductora finalmente redujo la velocidad y comenzó a hacerse a una orilla pero justo antes de parar por completo se subió a una banqueta y dañó en el acto la llanta delantera y quién sabe qué otras partes más de su carro pues éste comenzó a echar humo en cantidad para ese entonces ya tenía al menos tres patrullas en sus alrededores fue en ese preciso instante en que zapata cometió otro terrible error con el que literalmente expuso su vida la chica abrió la puerta de su carro y pretendía bajarse lo que alteró los nervios de peña quien se vio obligado a salir de su patrulla con su arma de equipo en mano el uniformado le apuntó directamente al pecho y rostro de la conductora que es para lo que están entrenados al mismo tiempo de que empezó a exigirle que se levantara sus manos hasta que ya la tenía enfrente peña supo exactamente que se trataba de una persona inofensiva que simplemente estaba tratando de huir para evadir responsabilidades pues iba conduciendo borracha zapata fue esposada y recluida en la prisión del condado de guinette acusada de múltiples cargos serios espero que maría zapata aprenda de sus errores al menos todo indica que sí pues mientras que estaba sentada en el asiento trasero de la patrulla policial lloró intensamente la muchacha también le imploró al oficial peña que le diera una oportunidad pero todos sus esfuerzos para salir bien librada de ésta fueron en vano Señor policía, escúchame, por favor, nada, dame una oportunidad, una oportunidad, o sea, tú nunca fuiste joven, una oportunidad, o sea, bueno, que yo te estoy viendo a ti, por favor, escúchame, nada. Pero yo quiero hablar, o sea, es injusto, o sea, yo vengo en la región, o sea, trabajo todo el año, todo el tiempo vivo sola, a nadie me pasa nada, y estoy acascojada, que no estoy en día, tú no me quieras escuchar de nada, escúchame, por favor, te lo suplico, habla con el niño. A Zapata se le olvidó un pequeño pero importantísimo detalle, y es que tanto en Georgia como en la mayoría de los estados del país, existe cero tolerancia. Este es un operativo especial que las autoridades ejecutan las 24 horas del día y los 365 días del año, el cual consiste en que todo individuo que sea sospechado de conducir intoxicado, un delito conocido en inglés como DUI, irá a prisión irremediablemente. En lo personal me alegra que la policía saque a los conductores ebrios de nuestras calles, ya que representan un grave peligro tras el volante. Hoy en día no hay excusas, pues sobran los taxis por doquier y las compañías privadas que prestan esta clase de servicios por muy bajo costo. O si no se tiene la confianza al transporte público, es mejor pedirle a un amigo que lo recoja a uno, o asignar a alguien como conductor, uno de los del grupo que no haya bebido. Por favor, ayúdame, yo no voy a hacer nada malo en la cancha. No, de verdad, no importa bien todo el año, de verdad, por favor, escúchame. No, de verdad, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. O sea, tú nunca fuiste joven, una oportunidad. O sea, hermano, que yo te estoy viendo a ti. Por favor, escúchame. No. Pero, yo quiero hablar, o sea, es injusto. O sea, yo vengo en la resucción, o sea, trabajo todo el año, todo el tiempo, vivo sola, a mí me pasa nada, y estoy acascojada, que injustiña. Tú no me quieras escuchar de nada, escúchame, por favor, te lo suplico, habla con mi vida. Pero por su amor, por su amor, te lo suplico, te lo imploro, habla conmigo. Oye, tengo miedo, ay no, tengo miedo, tengo miedo, mamá, ay no, tengo miedo. Oye, mi mamá, mi mamá me escucha, por favor, te lo pido, escúchame, yo soy una niña tan deliciosa, estoy en el mundo industrial, yo estoy en el mundo industrial, no es como en el día 28 de Medellín, por favor, escúchame. Por favor, tengo miedo, ay, ¿por qué? Oye, no me puedes hablar. Bueno, ahora, escúchame, yo tengo miedo, yo no quiero ir a la cárcel. Oye, mamá, mi mamá, por favor, te lo suplico, hola, así sea. Por favor, si no soy una niña buena, por favor, te lo suplico, por Dios, yo voy a ser un jesuas comunitarias, no me voy a portar muy bien, te lo pido, por Dios. De verdad, yo voy a ser una niña buena, yo soy una niña buena, yo todo el tiempo trabajo, yo le doy tasas al Estado, yo le doy tasas al Estado, yo le doy tasas en las tasas del Estado, te lo pido, por favor. Por favor. Oye, mamá, mi mamá, por favor, te lo suplico, dime algo. Por favor, te lo imploro, por... Véjate, María, déjame terminar esto. Pero es que yo soy una niña muy juiciosa, yo no trabajo en el Estado. Sí, María, margen. Y yo no estás asustado, y yo no... ¡Ay, no, tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo miedo! Véjate, cálmate. ¡Cálmate! ¿Pero por qué me hagas esto? No, voy a coger el Estado. El Estado es su cara. Ok, ok. Cálmate. Ok. Ya, mamá, por favor, te lo suplico, bien, hola, así sea. Por favor, bien, es una mamá, por favor, te lo suplico, por Dios, yo voy a ser un dios en las comunitarias y me voy a portar muy bien, te lo pido por Dios. De verdad, yo voy a ser una niña buena, yo soy una niña buena, yo todo el tiempo trabajo, yo le doy tasas al Estado, yo no me atraso en las tasas del Estado, te lo pido por favor. Por favor. Oye, mamá, por favor, te lo suplico, dime algo. Por favor, te lo imploro, por... Déjame, María, déjame un tema de esto. Pero es que yo soy una niña muy juiciosa, yo no trabajo en el Estado. Está bien, María. Y yo no, estás en el Estado, y yo no... Ay, no, tengo miedo, tengo mucho miedo. Déjame... Oye, cálmate, cálmate. Pero, ¿por qué me haces esto? Ahora, voy a coger el Estado. El Estado es un suplado. Ok, ok. Cálmate. Ok. 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 El... 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 Le llamaro. ¿Y me ha pasado el vuelo? No. Quiero, no, 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 no. Pero yo tengo mi licencia, ajá, que yo no sé por qué tengo que venir hasta el lugar donde las personas ya las viven, que no soy una persona mala, no tengo por qué venir acá porque acá vienen unas personas que hacen daño y yo no hago daño a nadie, ay no me hagas eso, yo tengo miedo. Tengo miedo, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, tengo miedo. Oye, mi querida mamá, de verdad. Mi mamá, yo no voy para mi país, te lo juro, entonces yo no voy para mi país, pero yo tengo miedo, yo quiero a mi mamá. Y caminar hacia casa tampoco es buena idea, ya que también existe la alta posibilidad de que un policía lo lleve detenido a uno. Por ir intoxicado en la viva pública o en el peor de los casos que otro conductor lo atropelle, ya que cuando se camina bajo la influencia del alcohol es muy probable que se cometan errores como caminar, cruzar donde no se debe o también, por ejemplo, exponerse más de la cuenta al peligro. Con esto me despido, su amigo y su reportero Mario Guevara, compartan este video. Gracias por seguir nuestras historias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.